que bueno que continúas disfrutando con nosotros de este contenido maravilloso en este jueves precioso y a continuación vamos a conversar con una mujer aparte de bella elegante y muy profesional ella va a contarnos un poco de su carrera pero también trajo algunos retos para este equipo de activando la mañana periodista comunicadora madre psicóloga una mujer todo terreno con nosotros laura de la nueva bienvenida que bienvenida voy a venir todas las mañanas tempranito a tu altura laura como te sientes muchas gracias muy bien muy bien muy bienvenida muy acogida y muy entusiasta con esta mañana así abriendo la mañana con ustedes aquí con nosotros ya llevas un buen tiempo en la república dominicana decirle al público que eres cubana pero desde 1997 estás trabajando en el país en los medios de comunicación llegué en el 95 y trabajo desde el 97 en los medios de comunicación iniciaste con una institución de la comunicación en la república dominicana precisamente a lo grande con el señor yaqui núñez núñez del risco tu experiencia con él y la lección aprendida más grande bueno yo empecé realmente en los canales mango y amé canal 47 y eso no y luego entonces ya digamos que más formalmente empecé con ya aquí en el canal 4 y yo creo que las lecciones aprendidas sobre todo es que había que prepararse hay que prepararse para salir a la televisión no es tomar un micrófono y comenzar a hablar entonces entonces él siempre decía tú tienes que prepararte el día antes saber qué está pasando saber de qué vas a hablar cómo lo vas a decir o sea no es salir y e improvisar la televisión no debe incluir la improvisación una pregunta que probablemente le hacen muchas personas pero quizás nuestro público no lo sabe es cómo llega usted a la república dominicana y cómo se involucra desde la psicología al mundo de la comunicación bueno yo llevo república dominicana porque estaba casada con un dominicano así llego y luego que estoy aquí yo comencé realmente la comunicación primero que estudiar la psicología pero yo tenía un programa en el canal 47 que se llamaba sola en la tarde donde yo leía y había unas frases que eran motivadoras y una serie de cosas que en ese momento digamos que eran innovadoras en ya las redes sociales están llenas de frases innovadoras y de ese tipo de cosas y entonces la gente me llamaba era en directo o en vivo perdón y yo creo que eso me motivó un poquito porque la gente esperaba a los jóvenes era mi público era muy de adolescentes y la gente esperaba que yo le pudiera responder a sus preguntas yo decía pero dios mío yo no tengo con qué o sea no tengo las herramientas que la misma psicología la fue atrayendo sí así fue y entonces comencé a estudiar psicología precisamente para poder enriquecer digamos un poquito lo que era el programa en sí bastante interesante que yo sé que siempre son temas como de ayuda para la gente que siempre andan buscando respuestas si eres cubana vives en república dominicana pero qué opinas de la situación de cuba viéndolo desde fuera y qué tiempo tienes que no vas a tu país natal bueno yo llegué hace 27 años y tengo ya como más de cinco años que no voy no sé cómo estarán las cosas pero me imagino que iguales porque en cuba no cambian mucho las cosas uno vuelve ahí después de mucho tiempo y siguen exactamente iguales viéndolas desde afuera y las viví desde adentro es una situación muy dura y muy penosa porque definitivamente hace que las personas se sientan en una cárcel gigante no donde se preparan donde estudian y no pueden realmente llevar a cabo todo eso que con que que tienen no esa preparación que tienen realmente no la pueden extender expandir y hacer que logre sus objetivos es una pena y tenemos médicos y tenemos muchos especialistas que están taxiando y trabajando en hoteles porque es la manera en consigue los dólares para poder mantenerse a ellos y a su familia muy lamentable esa situación ya volviendo tu carrera acá en la república dominicana sabemos que durante un buen tiempo trabajaste como anchors en noticieros ya en este momento desde hace dos años y medios en tu vida empezaste a explorar algo muy distinto para ti era las calles reportar para telemundo desde la república dominicana cómo recibes este reto que como ya mencioné no habías iniciado en ningún otro noticiario de la república dominicana si si tú supieras yo tuve la suerte digamos porque hay muchas personas que que les encantaría ser anchor entonces yo tuve la suerte de ser anchor sin embargo descubrí que realmente no era tanta suerte es verdad porque la suerte la encontré en la calle si estoy feliz de reportar desde la calle es la manera en la que tú realmente aprendes en la que tú más puedes realmente tener el contacto para poder ayudar para poder entender lo que sucede porque desde un estudio no nunca es igual si uno está como ajeno a la realidad tal vez en el estudio por eso muchas veces vemos que primero están en la calle y luego pasan pues ya al estudio ese debería ser el proceso ese es el orden por lo general claro que sí pero estamos pero la calle me encanta o sea me encanta ser corresponsal yo he visto algunos de los reportajes y la verdad me ha encantado pero nosotros estamos frente a una mujer que no solamente es profesional bueno editora también uno lleva como mujer una vida personal como como para nosotras también que quizás estamos surgiendo en esta área podemos ver en su ejemplo la combinación de una vida personal de madre de bueno de profesional de esposa cómo es posible hacerlo hoy en día donde todo va tan rápido y hay tanta digamos no competencia puede ser competencia con lo mismo pero tiene que ir mejorando escalándose uno en el ámbito profesional sin descuidar lo personal si es complicado es complicado yo creo que la mujer la tiene bien difícil en cualquier parte del mundo donde sobre todo la parte del peso de la familia le corresponde no y de la casa pero la suerte que tenemos las que trabajamos en televisión y en otros sitios en los que podemos manejar nuestro tiempo es precisamente eso que nos da para poder encontrarle la forma para poder compartir con la familia compartir con con los hijos y tener diferentes trabajos y desenvolverse y aprender y leer y estar pendiente a lo que sucede y si a mí lo que más me roba tiempo es el celular yo quisiera que las redes sociales y todas esas cosas se vayan para atrás por favor le demos rewind a todo eso y volvamos a hace 10 años atrás porque ahora es una obligación estar al tanto de sí entonces el celular te absorbe te absorbe mucho tiempo cuando tú estás esperando al doctor que te pasas la mañana está muy bien coger el celular claro pero cuando no 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 tienes el chance de coger el celular exacto bueno los buenos modales son parte totalmente de la obra de la nuez de dónde surge interesarse por esta área tan interesante que inclusive denota pues en cualquier lugar que estemos en un restaurante cuáles son las costumbres verdad en que se deben tomar en cuenta y tener presente para quedar bien específicamente en una mesa bueno mira yo comencé con john casablanca hace muchos años estuve ocho años trabajando con ellos y en ese proceso comencé con niñas y adolescentes me desesperé porque es que las niñas y las adolescentes no van para aprender van porque las mamás las ponen y yo no puedo yo no puedo yo necesito que las personas a las que yo les estoy enseñando tengan el interés de aprender entonces luego me pasaron a un curso que se llama mujer de éxito no sé si existe todavía en john casablanca y a partir de ahí me sentí realizada enseñando y mostrándole todo lo que lo que sé y lo que voy aprendiendo en el camino porque la etiqueta y protocolo van cambiando constantemente y ya enseñaba a mujeres adultas interesadas en los temas y me encantaba porque había muchas preguntas y estaba había mucho interés y entonces bueno pues ahí comenzó todo a propósito de que estamos hablando de este tema tan interesante y desde ya nos voy a cuidar a todas ella acaba de decir que hay cosas que van cambiando verdad quizás es lo mismo hace 10 5 años que tuvimos la oportunidad de estudiar etiqueta y protocolo puede hacernos ese honor de unas nuevas clases en este momento claro que sí claro que sí lo que pasa es que no todo cambia hay muchas cosas que se mantienen y yo creo que lo más importante de la etiqueta y el protocolo es saber dónde cómo con quién utilizarla la etiqueta y protocolo no se utiliza constantemente aquí empezaremos desde cero nos vamos a pararnos donde me siento en el centro por favor ok bien pues lista aquí estoy vamos a sentarnos bueno señorita gabriela paola entonces lo primero que se hace y luego de estar sentada lo primero que se hace es entonces ponernos la servilleta así que dejamos el servilletero y nos colocamos la servilleta sobre nuestro regazo es lo primero que se hace lo estoy haciendo elegante si eso es importante tú sabes que ahora mencionas algo vital que son los movimientos no solamente conocer el orden de las cosas sino que los movimientos no es lo mismo cuando yo hago sean sutiles verdad que los movimientos sean sutiles que haya como una delicadeza al momento en el que tú te mueves tanto que camines que coloques algo lo que sea ok entonces continuamos luego por ejemplo llega la entrada o lo primero según vemos en los restaurantes te ofrecen algo de tomar cierto si como va ese proceso que hacemos y el orden de las copas y todo esto bueno cuando te brindan algo de tomar pues tú selecciones de la variedad pero siempre tomando en cuenta lo que pide el anfitrión la persona que invita no 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 tienes necesariamente que hacer lo que lo que diga la persona que invita pero siempre se debe tomar en cuenta que quiere beber el anfitrión para irnos por esa línea si el anfitrión quiere vino por ejemplo pues es muy probable que la manera correcta digamos es admitir el vino que selecciona el anfitrión ahora si el anfitrión no desea vino y desea un trago pues tienes la libertad de tomar trago si el anfitrión se va por el ron y a ti te gusta lo ideal es que sigamos el mismo estilo vamos a decir así es una forma de halagar y agradecer al anfitrión por la invitación siguiendo sus líneas un truco que por lo menos yo hago es que me chequeo el lugar antes de para ver los tipos de trago tipo de comida y también pregunto dónde vamos para conocer a la persona para no porque a veces tomamos mucho tiempo buscando en el menú así es y no solamente eso también para el vestuario porque hay lugares que necesitan de un vestuario más elegante más rebuscado otros más sencillos y bueno pues eso algunos tienen incluso prohibiciones de manera particular con escotes y demás si llegamos a un lugar y tenemos la cubertería así cuál sería la manera ideal de nosotros colocarlo bueno no vamos a llegar a un sitio y tenemos la cubertería así no creo pero sí sí lo vamos a colocar por ejemplo en nuestras casas o en algún lugar es siempre el cuchillo y la cuchara van del lado derecho el cuchillo más cerca del plato y con el filo hacia adentro ok luego va la cuchara no llego a tomarla por el tallo pero la voy a tomar por arriba mientras tanto ya que estamos en clases exactamente pero realmente siempre se sostienen por el mango o el tallo a partir de ahí en dependencia de la cantidad de platos que haya se van colocando los diferentes cubiertos hacia afuera y se come siempre de afuera hacia adentro o sea los cubiertos que se van utilizando siempre son de afuera hacia adentro y se deben colocar únicamente los cubiertos que estén relacionados con la comida si nosotros no vamos a comer mariscos no se deben poner cubiertos de mariscos no es necesario poner un tenedor de pescado si no vamos a comer pescado pero si vemos un tenedor de pescado que es por ejemplo este tipo de tenedor que tiene tres en vez de cuatro entonces es porque va a haber un pescado claro demasiado interesante señores y cada como cosita tiene su truco diferente son muchas a la hora de ir a la mesa y es algo que tenemos que tomar en cuenta anotado exacto siempre he anotado muchísimas gracias Laura por estar con nosotros yo creo que esta visita debe repetirse aquí y ya entraron más de lleno con los modales con la etiqueta y protocolo a la hora de estar en un buen restaurante con buena compañía hasta en una casa verdad porque siempre los modales hablan mucho de nosotros así es nos vamos a pausa comercial por supuesto vamos a regresar así de breve con más de activando la mañana tenemos otra invitada un tema muy especial que usted no se puede perder la mañana p ¡Suscríbete!